La invitación es cordial para que nos acompañen. Este 5 de junio en Catedral 11 de la mañana habrá una Eucaristía. Al final de ella entregaremos el reconocimiento Simón Alberto Consalvi a nuestro gran amigo, amigo de la Universidad de los Andes, egresado nuestro Néstor Trujillo. ¿Por qué razón? Bueno, su programa Carrusel de la Fama está cumpliendo 50 años. Ya se ha transformado en un ícono en nuestra ciudad, en nuestra entidad federal. Podemos hablar de Mérida, de gastronomía, de costumbre. También habrá que hablar del Carrusel de la Fama. ¿Y por qué estamos entregando esta distinción? Porque vemos en Néstor Trujillo, en todo el trabajo que se ha hecho en Carrusel de la Fama, todos esos valores que encarna nuestro maestro Consalvi. Por ejemplo, Consalvi, junto con Mariano Piconzala, uno de los creadores de Monte Ávila Editores o el Instituto Nacional de la Cultura. Eso es lo que estamos viendo en Néstor Trujillo.